Con calor, pero contento, la verdad, en primer lugar, agradecer a Dios y a nuestra autoridad, a nuestro gobernador y todos los funcionarios de la provincia, al director, a todo mi equipo de trabajo que trabajamos dos semanas, increíble lo que se hizo en dos semanas, a la empresa que estaba a cargo de la obra, y decirle a la gente que la única manera de sacar las cosas hacia adelante es trabajar en equipo, la única manera, porque esto fue un trabajo de cada uno que pudo aportar, aportamos, y lo mejor posible, cada ladrillo de esta obra tiene un porqué, y la verdad, agradecer al ministro de Educación y a todos los docentes, padres, que hoy podemos empezar las clases como corresponde, son pocas las provincias, y quiero pedirle a la comunidad en general que reconozca la cantidad de recursos que se baja para nuestra querida Educación de la provincia de Misiones. Intendente, aprovechando la presencia de las autoridades, el año pasado había sufrido un siniestro en una institución educativa, ¿cómo marcha el trabajo para ponerla en funcionamiento nuevamente? Bueno, nosotros ya hicimos todos los planos de mensura, está para aprobación, también está el boleto de compraventa, ya se hizo el depósito de la plata para pagar las tierras, y esto ya se va a entregar al ministro de Educación hoy, se entregó, para que se empiece a construir, porque no se podía alargar la licitación de la obra mientras no se legalice el tema de la tierra. Bueno, agradecer a los señores concejales que me autorizaron a pagar y hacer la mensura, así que eso ya está resuelto, ya la empresa va a tener que largar la obra, ¿no es cierto? Agradecer a Oscar, nuestro gobernador, que también ya me dio el ok acá arriba del palco, que esa obra tiene que comenzar lo antes posible. ¿Se termina este año, se cree o no? Sí, 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 si Dios quiere se tiene que terminar lo más rápido posible, hay que terminar este año, antes de terminar el año tiene que estar, por lo menos la primaria tiene que estar terminada la obra, ¿no?